El presidente Donald Trump ha hablado sobre la situación en Venezuela luego de la juramentación de Juan Guaidó pasado el mediodía, ahora en la capital venezolana. Los ciudadanos de Venezuela han sufrido por largo tiempo, por mucho tiempo, en las manos del legítimo régimen de Maduro. Hoy yo he reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. Lo había adelantado el senador Marco Rubio en la cuenta de la Casa Blanca, luego un comunicado en la cuenta del vicepresidente Mike Pence. Y ahora es Donald Trump en su cuenta de Twitter que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela luego del acto que realizó en el este de Caracas. Creo que hemos tenido una muy buena reunión presente con el presidente Bolsonaro, con la vicepresidenta del Perú, Mercedes Arauz, con la canciller del Canadá. Y quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Adelante, presidente. El Brasil también envió a Itamaraty. Acabó de emitir una nota reconheciendo Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Y el Brasil, juntamente con los demás países del Grupo de Lima, que están reconheciendo uno a uno este hecho, nos daremos todo el apoyo político necesario para que este proceso siga su destino. La vicepresidenta del Perú. He estado conversando con el presidente Vizcarra. Él también va a hacer una declaración en el mismo sentido de un apoyo al presidente Guaidó. Y vamos a apoyar esta transición democrática con todos los países que forman parte del Grupo de Lima. La canciller del Canadá. So let me say on behalf of Canada that we recognize and express our full support for the intern presidency of Venezuela, asumed by the president of the National Assembly, Juan Guaidó, in compliance with the Constitution of Venezuela. And we, the members of the Lima Group, are preparing a fully written statement, which we hope will come out very soon. It's an important day for Venezuela, and I'm grateful for the solidarity of the Lima Group in speaking around us. Esperamos que el Grupo de Lima, entonces, en las próximas horas, comparte ya un texto mucho más amplio. Muchísimas gracias. Gracias.